Señor Alcalde, Manuel Velarda de Lepiani. Presente. Señor Teniente de Alcalde, Javier Rodríguez Negri. Presente. Señor Regidor Gonzalo Rodríguez Larreín de la Valle. Presente. Señora Regidora Andréa Nata de Antone. Presente. Señora Regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara. Presente. Señor Regidor Johan Ramírez Chavarri. Presente. Señor Regidor Claudio Cajina Zamamé. Presente. Señor Regidor Javier Payín Escarpati. Presente. Señor Regidor Oliver Estar Preus. Presente. Señor Regidor Jaime Albarroyo. Presente. Tenemos coro al señor Alcalde. Con el coro en de ley se inicia la sesión ordinaria convocada para tratar los puntos de agenda. Los señores regidores han recibido vía correo electrónico el texto del acta de la sesión ordinaria del Consejo Nº 21 de fecha 15 de noviembre de 2017 a someterse a votación. Primero se va a votar por la dispensa de la lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta número 21. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. A continuación procedemos a aprobar el contenido del acta número 21. Los señores regidores que tengan algún comentario al respecto. Pasamos al voto. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Señor secretario general, por favor, sirva a se dar cuenta del despacho. Señor alcalde, tenemos como despacho el siguiente documento. Carta presentada por el teniente alcalde Javier Bedoya de Negri solicitando licencia del 6 al 8 y del 10 al 11 de diciembre de 2017 por motivos personales. Se somete a votación para que se pase al orden del día el documento presentado por el teniente alcalde Javier Bedoya de Negri. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Y pasa al orden del día. Carta presentada por el regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Bahía solicitando licencia del viernes primero al domingo 10 de diciembre por motivos personales. Se somete a votación para que se pase al orden del día el documento presentado por el regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Bahía. Los señores regidores que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Y pasa al orden del día. Pasamos a la estación de informes por lo que el secretario general tiene el uso de la palabra. Los señores regidores que tengan algún informe que presentar. Sirva a levantar la mano para establecer un rol de intervenciones. Regidor Alba. Muchas gracias señor alcalde. Señores regidores, funcionarios, vecinos, buenas tardes a todos. Para informar que un grupo de vecinos preocupados me ha hecho llegar una serie de observaciones y básicamente quejas respecto del tema del sistema de grúas que se ha implementado en el distrito. Un sistema en el cual en algunas zonas del distrito si hay un automóvil estacionado. En una zona que no se puede estacionar, la grúa se lleva el vehículo, lo interna en unas playas de estacionamiento privadas. El vecino quiere recoger su automóvil, tiene que pagar no solamente la multa, tiene que pagar el derecho del estacionamiento privado, del tiempo que ha estado el vehículo, el pago a la grúa, etc. Eso en el entendido que si el automóvil está en una zona que realmente está debidamente identificada como una zona que no se puede aparcar y se aplica una sanción, creo que ahí no hay ningún problema. O sea, no estamos yendo contra la disposición de que no se estacione el vehículo durante todo el tiempo o en zonas prohibidas, sino estamos hablando de que en algunos casos se produciría algunos, vamos a llamarle, situaciones que van más allá de la norma. Eso quiere decir que se estaría cometiendo algún exceso en algunos casos. Y esas personas que tienen esa situación pues se molestan, están quejándose de la situación y se preguntan, ¿no? ¿Cómo se ha contratado este sistema de grúas? ¿Cómo se ha contratado este sistema de los estacionamientos privados donde llevan a los vehículos? ¿Qué tipo de convenios se están realizando? Entonces, esto genera una situación que yo quería informarles a todos ustedes. Y la otra, para terminar, señor alcalde, rápidamente, es que un grupo de vecinos ha mostrado una preocupación sobre una feria navideña que se llama Vive San Isidro, Vive la Navidad en San Isidro. Una feria en un lugar en la zona de Javier Prado, con vía expresa, donde se habría, porque no lo sé, autorizado la realización de una feria navideña en un local de 5.000 metros cuadrados. Ya lo están anunciando por internet. Y están muy preocupados porque, primero, están pensando que va a haber mucha afluencia de gente, vehículos. Entonces, quería informarles de esta preocupación de los vecinos, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos a la estación de pedidos. Los señores regidores que tengan algún pedido que realizar, sirven a levantar la mano para establecer un rol en intervenciones. Regiro Alba. Muchas gracias, señor alcalde. Con relación a este informe, yo quería solicitar que se me haga llegar todo lo concerniente a los contratos sobre el tema de grúas. Cómo se han contratado las grúas, los estacionamientos, las copias de los contratos, el sistema de contratación que se ha realizado, en general, cómo es el pago, los montos, etcétera, etcétera, para informar a los vecinos. Lamentablemente, señor alcalde, y debo otra vez poner mi voz de protesta y de queja, hasta el momento no recibo la información de la campaña publicitaria que usted encabezó y que he pedido ya en reiteradas oportunidades y hasta el día de hoy no se me entrega la información. En la última sesión usted me ofreció que iba a cumplir, hasta el día de hoy no han cumplido. Y estamos muy preocupados porque los vecinos merecen una explicación de todo este tema. Por otro lado, hay pedidos que tampoco se han cumplido, como que me faciliten los ingresos que está produciendo a la Municipalidad de San Isidro, la estación subterránea de Rivera Navarrete, el aparcamiento subterráneo Mariscal Cáceres. Información que no he recibido hasta el día de hoy. Por otro lado, usted ha anunciado recientemente un sistema de transporte público gratuito al interior de San Isidro. Entonces, nosotros queremos saber si ese sistema que se está usando en los fondos de San Isidro va a ser para los vecinos, va a ser, entiendo que va a ser para cualquier persona que quiera subir. En consecuencia, necesitamos saber si ese sistema tiene seguros, tiene una ruta aprobada, Indecopi no va a ejercer una acción probablemente de competencia desleal frente a los sistemas de transporte tradicional. Es decir, una serie de informaciones que saltan a la vista y que sería necesario conocer. Y para terminar, estoy pidiendo también copia del informe 003 de OSI respecto a la compra del edificio SAT. La fecha de presentación ante el titular, acciones dispuestas para implementar las recomendaciones, una copia completa del informe 003 de OSI. Y terminando el tema de pedidos, hay mucha insatisfacción de los vecinos respecto a la alta rotación de los serenos. Ese es un común denominador en todos los subsectores. Y hay un tema muy puntual que yo quisiera una información. El Consejo aprobó un convenio con el CAEM que costó un dinero a la Municipalidad de San Isidro recursos de los vecinos. Esos serenos que fueron capacitados, ¿siguen en la Municipalidad o ya no están? Esa es una información que quisiera que se me entregara respecto de este tema, que para mí es preocupante, porque no podemos haber utilizado recursos en personas... Muchas gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores regidores, vecinos, buenas tardes a todos. Señor alcalde, quería pedir, por favor, que se ponga en la orden del día el tema que hemos aprobado hace unos minutos en las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Administración y Finanzas para que sea sometido a debate hoy en el Consejo. Gracias. Teniendo en cuenta el pedido del regidor Bedoya, pasamos al voto para determinar si pasa al orden del día o no. Los señores regidores que estén a favor, aprobado por unanimidad y pasa al orden del día el pedido del regidor Bedoya. Pasamos al orden del día. Señor alcalde, como primer punto del orden del día tenemos el siguiente. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación de 1.156 bienes muebles RAE, dados de baja patrimonial y contablemente, a favor de la empresa comercializadora y prestadora de servicios a residuos sólidos, inversiones FBC, SAC. Los señores regidores que tengan algún comentario al respecto, señor alcalde, señor alcalde, el que le habla ha votado en contra de esta propuesta de la Administración y de acuerdo a ley debo sustentar mi voto. Considero que de la información que recibí en documentación que se me entregó y la visita que yo realicé al almacén donde se encuentran estos bienes, estos 1.156 bienes, saltaron muchísimas dudas respecto de si esto era procedente o no. Durante la sesión de comisiones se nos informó del procedimiento seguido para entregarle a esta empresa de inversiones FBC, SAC, toda esta cantidad de equipos considerados electrónicos y realmente yo señalé que tenía reparos respecto al procedimiento que se había seguido. Definitivamente que considero que no se ha tomado correctamente la disposición legal respecto de la comunicación a todas las empresas interesadas en los bienes que se ponen en la página web de la municipalidad, bienes de carácter electrónico para su procesamiento o reciclaje. Existen más de cinco empresas que fueron notificadas vía carta que comunicaron su interés el mismo día que recibieron la carta. ¿Correcto? Entonces, para mí me parece algo que no es procedente que a la primera empresa que se le comunicó esto el día 22 de octubre y contestó ese mismo día se le entreguen los bienes mientras a las otras empresas se le comunicó el día 23, 24 y contestaron el mismo día también. Entonces no ha habido una una correlación de igualdad entre todos los que se habían interesado en estos bienes y por lo tanto considero que esto ha debido manejarse de una manera distinta al respecto de también cuidar los intereses de la institución y que no bajo ningún concepto esto signifique que se va a alimentar un mercado negro de artículos o que estemos legalizando o regularizando una situación de canibalismo previo que ya requeriría una investigación mucho más extensa al respecto de estos bienes que están en un lugar de depósito de la Municipalidad de San Isidro. Por lo tanto, mi voto será en contra de esta propuesta. Gracias. Señor Alcalde, yo quisiera hacer unas precisiones. Este es un tema que se juntó en comisión efectivamente donde estuvo el gerente de asesoría jurídica y los más funcionarios y explicaron cuál era el procedimiento de convocatoria para las empresas que estaban interesadas en comprar esta chatarra porque finalmente estamos donando chatarra solo cabe la donación en este caso en particular no cabe para que quede claro el tema de subasta y se nos comunicó que la publicación había sido hecha mediante el portal electrónico de la página de la Municipalidad y legalmente ese era el procedimiento sin perjuicio de ello y adicionalmente a la convocatoria que se hizo y que todos tuvieron la oportunidad de verla en el mismo momento se cursó comunicaciones a distintas empresas para que pudieran asistir a esta donación pero lo que quiero que quede claro es que el procedimiento correcto era la publicación en la página web y eso está de acuerdo de ley y con eso bastaba para que finalmente se apersonaran los que terminaron apersonándose y terminaron llevándose digamos esta chatarra de nuestros almacenes gracias si una intervención más señor alcalde gracias señor alcalde por su intermedio y de acuerdo a ley justificaré mi voto en contra después de haber estudiado esto a fondo y haber escuchado las presentaciones de que se hicieron en comisión voto en contra pues no considero que mis interrogantes han sido suficientemente subsanadas y por ello mi voto es en contra no hay más intervención señor alcalde pasamos al voto se somete a votación a aprobar el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 1.156 bienes muebles RAE dados de baja patrimonial y contablemente a favor de la empresa comercializadora y prestadora de servicios de residuos sólidos inversiones FBC SAC con la especie de trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como segundo punto en el orden del día tenemos el siguiente proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 434 MSI que regula el ejercicio del comercio en vía pública en el distrito de San Isidro los señores regidores que tengan algún comentario al respecto regidor Alba señor alcalde señores regidores vecinos presentes los que nos están viendo funcionarios definitivamente que la ordenanza que se propone ahora la ordenanza 434 que se propone se modifique en mi concepto y lo he mencionado en las reuniones de comisiones no ha cumplido su objetivo de formalizar a los comerciantes en las zonas de las vías públicas de nuestro distrito la verdad que desde hace un tiempo que se publicó esta ordenanza que fue aprobada por mayoría en este consejo se tuvo como objetivos incluso la modificación de la forma como se comercialicen estos productos y lamentablemente pues hasta el día de hoy los resultados no están a la vista no hay ningún cambio siguen la misma modalidad de trabajo los módulos en fin hay muchas discusiones sobre los modelos muchas propuestas pero al final concreto no existe pedí también un análisis socioeconómico de las personas que están siendo beneficiadas incorporándolas a esta ordenanza que lo que está haciendo es entregarles una autorización para continuar con un trabajo y eso creo que no está orientado hacia la verdadera formalización de un trabajo en la vía pública incluso pedí información respecto de que existiría la posibilidad de concentración de beneficiarios es decir muchos beneficiarios de un mismo grupo de una misma familia en fin entonces a mi entender y así lo mencioné cuando se metió la norma y ahora han pasado año y medio ha pasado año y medio y la verdad que los resultados han sido mínimos entonces ahora ampliar para un grupo la vigencia de la posibilidad de incorporarse a esta ordenanza creo que no va a resolver el problema y por lo tanto mi voto definitivamente será en contra de esta propuesta muchas gracias yo ahora voy a sustentar mi voto a favor me parece verdaderamente decir y escucharlo a Jaime no se ha avanzado nada en nada yo por lo contrario me aprecio de que esta gestión verdaderamente ha gerenciado la ciudad y no ha administrado el caos nadie y están los vecinos acá pueden negar que estamos hoy día solucionando un problema que no viene de hace un año sino que viene de que se creó el distrito es decir acá ha habido subempleo acá han habido lavadores de autos acá han habido y se han empezado a generar durante el tiempo cambistas etcétera una serie de normas que lo que justamente buscan es ordenar el tema fundamentalmente del subempleo y fundamentalmente de lo que es el comercio ambulatorio lejos está en la realidad decir que no se ha avanzado y hay un módulo muy bonito que ha sido aprobado por nosotros que ha sido presentado inclusive en una maqueta ¿no? y se ha empadronado y no es que se estén ampliando los plazos sino que simplemente en un caso que son canitas y vendedores de diarios ha habido un vacío de 76 puestos de trabajo o sea puntos que no van a ser necesitados y por lo tanto se está viendo cómo se reacúa a qué actividad que va a ser activada una demanda en el área de influencia entonces yo sí pienso o sea todo lo contrario yo pienso que siempre hay un día para iniciar un proceso porque acá nos quedamos debatiendo y nos quedamos siempre en el diagnóstico y cuando uno empieza a tratar al enfermo le parece que la fórmula para tratar el enfermo no es no es la no es la adecuada yo sí me doy por satisfecho con las áreas que han trabajado esto me doy por satisfecho hacia dónde va el distrito y va fundamentalmente a eso a un buen orden y va a un tema de que lo que se está buscando es implementar calidad de vida para el vecino pero también para que ejerce la actividad ambulatoria y esto viene acompañado de un tema de capacitación de un tema de salud se están tomando previsiones para que todos todos los productos tengan un certificado de salud para evitar el comercio ambulatorio indiscriminado que ha generado crisis armonela echeela y un montón de cosas y para diferenciar lo que es el trabajo ambulatorio con la avena de la municipalidad del cual el cual es así esporádico que ha sido un mal endémico no solo de este distrito sino de los 42 que constituimos la gran lima metropolitana entonces yo más bien digo lo contrario yo voy a sustentar mi voto a favor para que los que me están escuchando sepan que si se ha avanzado y yo me precio de que si se ha avanzado o sea cuando discutimos normas y decimos estamos nosotros eso es el sustento porque si no yo estaría diciendo que todo lo que se ha trabajado es oficioso que todo lo que se ha presentado en realidad hemos estado perdiendo nuestro tiempo y eso es totalmente antagónico a lo que se ha estado haciendo nosotros acá somos subregidores que nos rompemos el alma funcionarios que trabajan profesionalmente donde se presenta una serie que se discuten son temas que se discuten en la comisión hay más intervención señor alcalde pasamos al voto se somete a votación el proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 434 MSI que regula el ejercicio del comercio en vía pública en el distrito de San Isidro con la dispensa del trámite de lectura y aprobación recta para este punto los señores regidores que se den a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como tercer punto en el orden del día tenemos el siguiente proyecto de acuerdo que aprueba la donación de 64 bienes muebles y la venta por subasta pública de 741 bienes muebles patrimoniales que hacen un total de 805 bienes patrimoniales dados de baja física y contablemente señor regidor que te ha dado un comentario señor alcalde solamente para recordar en este tema que hace algún tiempo se propuso la administración propuso la donación de la maquinaria que estaba en los depósitos ubicados en la zona de la avenida el ejército de la municipalidad y producto de un debate en las comisiones esto se llevó a una decisión de cambiar la situación por acuerdo debate de todos y se sacó a remate y se obtuvo una importantísima cantidad de dinero que es de propiedad de los vecinos de San Isidro en el caso que hoy se nos presenta quiero saludar la decisión de las comisiones de que esto una parte importante de esto quede en el distrito de San Isidro como una noción a las dos comisarías al colegio el olivar y hay otro colegio más que otro colegio de San Isidro es decir se ha priorizado esto y creo que es una muy buena medida que se está tomando y lo otro se va a rematar ojalá que eso también genere recursos para la municipalidad de San Isidro y nos podamos podamos tener ese ingreso de dinero para poder adquirir otros equipamientos que se requieren para dar el servicio a los vecinos muchas gracias una intervención más señor alcalde señor alcalde solamente para pedir una aclaración nosotros en las comisiones discutimos acerca del tema de la subasta obviamente hay cosas que hay que separar el trigo de la paja subastar lo que se puede subastar donar a nuestras instituciones locales lo que se puede donar y después del resto pasarlo a otro plano fue por sugerencia mía que se saque el tema de los chalecos antibalas de esta norma se hizo así porque a mi no me ha llegado la norma revisada ni por correo ni en físico como normalmente me llega entonces por favor una aclaración si si se ha remitido y efectivamente no se ha considerado la la incorporación de los chalecos que en realidad ya no son antibalas porque son tela adentro ya no tienen pues el que hablar y todo eso pero no no se encuentran incorporados en este proyecto bueno pasamos al voto se somete a votación el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de 64 bienes muebles y la venta por subasta pública de 741 bienes muebles patrimoniales que hacen un total de 805 bienes patrimoniales dados de baja física y contablemente con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor aprobado por unanimidad señor alcalde como cuarto punto en el orden del día tenemos el siguiente proyecto de acuerdo que aprueba la contratación directa para el servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del centro de encuentro vecinal santa cruz sector 2 del distrito de san isidro los señores regidores que tengan un comentario regidor señor alcalde todos estamos de acuerdo en brindar a los vecinos las posibilidades de un lugar de encuentro vecinal en ese sentido en ese sentido no hay ninguna observación de parte mía como regidor mis observaciones a esta propuesta están dirigidas única y exclusivamente al procedimiento utilizado considero que la transparencia debe ser una premisa muy importante en todos los actos personales y sobre todo cuando estamos hablando de recursos públicos porque estos tienen que sujetarse a ley en consecuencia tenemos que ser muy exigentes en mi concepto no hemos estado a la altura de cumplir con todos los preceptos que se señalan en la ley de contrataciones del estado y en ese sentido hubiese preferido que se realice un proceso de conseguir un inmueble con una publicación como en algún momento se hizo en medios de comunicación social requiriendo un inmueble de similares condiciones a efectos de tener como un respaldo de cualquier decisión que se tome todo este procedimiento que genera un ambiente de transparencia y un ambiente de cumplimiento de la norma en ese sentido ha sido mi voto en contra del dictamen y quería sustentarlo para conocimiento del consejo y de todos los vecinos que están presentes y nos están viendo gracias muchas gracias señor alcalde quiero hacer un comentario respecto de la intervención de la regional pues me da entender que finalmente en comisiones no se aproba algo que está dentro del marco de la ley y en consecuencia estaríamos aprobando digamos algo que no es transparente y eso no es así y quiero dejarlo tajantemente tanto es así que el informe de asesoría jurídica señala en sus conclusiones y recomendaciones la norma que faculta justamente a contratar directamente el alquiler de este local que queda en la residencial de Santa Cruz y voy a leerlo textualmente por las recomendaciones expuestas esta gerencia o sea la gerencia de asesoría jurídica es de la opinión que es conforme a lo señalado del equipo funcional de bienestar salud y gerencia de desarrollo humano la subgerencia de logística y servicios generales y la gerencia de administración y finanzas el servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del centro de encuentro vecinal del sector 2 se encontraría enmarcado dentro de la causal de contratación directa que se refiere literal J del artículo 27 de la ley de contrataciones del estado para el cual se requiere la aprobación prea del consejo en consecuencia quiero dejar claramente establecido que se está actuando conforme a ley que hemos contratado directamente de acuerdo a este artículo 27 de la ley de contrataciones del estado y que no se deje por favor pensar que algo turbio está pasando acá o que finalmente no está claro el tema gracias de acuerdo con los dos regidores que me antecedieron nadie nunca va a estar en contra de tener una casa al vecino y dar servicios a los vecinos y de acuerdo también de que lo que estamos aprobando es algo que está dentro de la legalidad lo que yo objeto es de que tengamos que recurrir a normativas de excepción como la contratación directa y eso ya no tiene que ver quizás con nosotros sino un cambio de todo el sistema de decisión pública eso es un poco lo que yo objeto siempre cuando hay estas normas de excepción que se convierten en rutina eso quería comentar nada más señor alcalde efectivamente este fue un tema debatido largamente en la sesión de comisión en comisiones y yo quisiera complementar algo que hizo el regidor Bedoya en la misma línea de ir en contra del argumento expresado por el regidor Alba coincido con el regidor estar de que estas excepciones previstas en la ley no deberían ser la regla general y que solamente en situaciones especialísimas debería recurrirse a ellas y creo que si estamos frente a una situación especialísima evidente y que salta a la luz el valor de metro cuadrado que nos están ofreciendo por esta casa del vecino es evidentemente muy por debajo del mercado muy por debajo del mercado entonces más allá de la situación de que ya está implementado de que una mudanza lo haría mucho más caro y de que efectivamente se cumplen con las excepciones que permite la ley para recurrir a esa excepción acá hay un tema económico de por medio en beneficio de la municipalidad y por lo tanto de sus vecinos el costo de ese inmueble está muy por debajo de cualquier otro similar si es que acaso existiese en esa misma zona definitivamente que si eso estuviese en un informe y una verdadera referencia de lo que ha mencionado el regidor Cajina probablemente estaríamos todos de acuerdo pero lamentablemente no tenemos esa información no está no se ha realizado no tenemos un informe suscrito por los funcionarios que nos digan esto es un inmueble que está sometido al mercado y hemos encontrado estas alternativas 1, 2, 3, 4 esa es mi observación señor alcalde y era solamente para precisar ese tema a ver el valor del terreno o del inmueble efectivamente está expresado y de alguna manera nosotros acá estamos como regidores para y también poder hacer uso de nuestro conocimiento propio o sea yo no creo que sea necesidad de hacer un gasto de hacer una evaluación de mercado frente a lo que en realidad es evidente o sea no estoy hablando de una situación de duda que deba ser verificada estoy hablando de una situación que a todas luces es evidente probablemente digamos los valores realmente eran no quisiera decir irrisorios para para no ofender digamos a quien los está ofreciendo pero en realidad era algo que saltaba la luz entonces yo no veía necesidad y de hecho no veo necesidad que la municipalidad incurra en un gasto hacer una evaluación de mercado y o hacer gastos en publicaciones para ver si alguien más viene a ofrecer terrenos dicho sea de paso hay muchos otros proyectos que hemos visto en semanas anteriores donde esa evaluación de mercado ya está hecha entonces no es que para cada proyecto tengo que volver a hacer una evaluación de mercado los valores de las áreas del distrito quien mejor nosotros para conocernos y poder advertir que estamos frente a una situación que creo que no resiste el menor análisis bueno añadiendo un poco a la línea de la posición del doctor Bedoya y del doctor Cajina yo también ratifico un tema que nosotros somos conocedores y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones yo parto de una premisa que existe transparencia en todo lo que hacemos a mí cuando me dicen en aras de la transparencia yo lo siento hasta como un insulto o sea decir que es esto pues un conciliábulo de gente turbia no me parece y para los vecinos por supuesto voy a hablar para los vecinos lo voy a decir yo también he visto el caso yo me tuve que asentar de la comisión porque tenía que hacer una presentación de un libro pero lo he leído a detalle conozco el sitio existe una demanda de la gente que se renueve el área de influencia que se beneficia es enorme y obviamente si nosotros hoy día sometiéramos esto a un concurso público primero impugnaría el tema y no tendríamos que hacer vecino hasta el año 2045 entonces yo he ido personalmente a la casa o sea a la misma casa la camino la corro y yo veo era una necesidad imperiosa de negociarlo y se ha negociado en los mejores términos sería imposible hoy y se lo digo lo aseguro conseguir las mismas condiciones un inmueble de esas características que ya está implementado por el precio que se ha obtenido entonces yo más bien lo veo como un logro si creo que entrar en este tema simplemente por suspicacias de pensar de que puede existir algo nos puede llevar a debatir como lo hemos debatido en las comisiones no ahora sino días, meses y al final no hacemos nada yo si me precio y digo esta gestión ha hecho cosas y siempre se quejan de otras gestiones que no hacen nada esta gestión ha hecho cosas y lo que tenemos que decir es que estamos caminando justamente para mejorar la calidad del vecino preocupados no solo por el vecino y su calidad de vida sino fundamentalmente por la economía del distrito ninguno de nosotros es ajeno a eso a todos nos preocupa mejorar la calidad de vida y también mejorar o sea las condiciones en que se negocian todas las cosas todas las tomas de decisiones muchas gracias señor alcalde no hay más intervenciones pasamos al voto se somete a votación el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la contratación directa para el servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del centro de encuentro vecinal Santa Cruz sector 2 del distrito de San Isidro con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como quinto punto en el orden del día tenemos el siguiente proyecto de ordenanza que modifica la tabla de infracciones y sanciones administrativas aprobada por ordenanza 461 MSI exonerándose exonerándolo del pase de comisión de regidores de seguridad ciudadana fiscalización tránsito y gestión de riesgo de desastre señor regidor señor alcalde lo último que había mencionado el secretario general sobre la exoneración lo está consultando lo va lo va a poner o o eso viene a continuación está en el acuerdo bueno yo debo sustentar mi voto en contra de esta situación planteada que es básicamente la eliminación del carnet de sanidad de salud carnet de salud sanidad para los que manipulan alimentos en los restaurantes bares de nuestro distrito porque ha sido considerado como una barrera burocrática entonces efectivamente probablemente si una administración municipal no es capaz de poder responder ante la demanda de un de un requisito un trámite respecto de de un carnet de sanidad para la manipulación de alimentos va a generar pues un cuello botella porque las personas no van a poder acceder a este a este documento que garantiza que las personas tienen por lo menos un nivel básico autorizado para la manipulación de alimentos este y ahí se constituye pues una barrera burocrática porque impide rápidamente continuar con los procedimientos entendemos que ha habido una ha habido pocos recursos ese fue el sustento para poder atender la demanda de estos documentos y por lo tanto había muchas quejas cosas que no no entiendo en el distrito de San Isidro pero eso no es no es no es un tema que ahora nos va a ocupar lo que yo sostuve en la comisión fue si por un lado estamos quitando esta garantía mínima de salubridad de las personas que manipulan alimentos pongamos en simultáneo en marcha un programa de revisión de los restaurantes en forma exhaustiva exhaustiva y permanente es decir si no le vamos a exigir carnet de sanidad pongamos una verificación posterior ¿no? in situ y ahí ya lo dejé a que los funcionarios de la municipalidad puedan ser creativos en la manera como compensamos esto porque si simplemente lo eliminamos entonces ¿cómo quedamos al otro lado? entonces esa fue mi observación y bueno no fue recogida en la comisión y por eso mi voto fue en contra porque yo considero que podríamos si estamos quitando por un tema de barrera no por el tema de salud porque todos estamos de acuerdo que tiene que haber un control si lo quitamos pongamos otra forma digamos que la municipalidad ejerce su autoridad frente a este tema termino alcalde muy rápido y era simplemente eso lamentablemente no se ha considerado y mi voto en esta propuesta fue en contra porque no tenía no veía ese equilibrio ¿no? estoy de acuerdo con la eliminación de barrera sí pero no veía el equilibrio del lado de la salud muchas gracias gracias señor alcalde yo quería recordar una apreciación que hizo me parece el regidor Stark en su momento donde recogía la queja de muchos vecinos comerciantes señalando que fiscalización estaba constantemente encima de ellos constantemente encima de ellos y que ya era un ahogo para los comercios que fiscalización esté constantemente encima de ellos justamente esa fiscalización estaba haciendo lo que el Regio Alba está pidiendo hoy en día una fiscalización expost finalmente y constantemente de los perdón por favor una fiscalización constantemente a los comercios tanto es así que hemos visto que varios han sido cerrados por un tema de salud adicionalmente el gerente de desarrollo humano hizo una presentación de lo que es que es lo que se venía haciendo más allá del tema de fiscalización y era una certificación a los restaurantes a los comercios que cumplen con buenas prácticas de salubridad y así se ha estado dando inclusive antes antes que Indecopy declarara como barrera burocrática la emisión de estos carnets sanitarios entonces sí siempre hay espacio para mejorar creo que podemos seguir haciendo trabajos en ese sentido pero ya se viene haciendo consecuencia no es un tema que va a quedar simplemente al aire sino es un sistema que tiene que seguir continuando y se puede mejorar solamente quería aclarar ese tema muchas gracias suscribo lo dicho por el regidor en la línea de que la municipalidad y sus funcionarios y en específico el área de fiscalización está haciendo importantes esfuerzos para fiscalizar a los restaurantes hemos tenido de hecho sonados casos mediáticos donde se han cerrado importantes restaurantes a pesar de las presiones que se puedan haber recibido para no hacerlo entonces yo no creo que no se esté fiscalizando sin embargo en comisiones yo mencioné que frente a la decisión de un tribunal de alcance nacional como es el tribunal de Indecopi de declarar barrera burocrática la expedición de un carnet de sanidad no había opción no hay opción la municipalidad no tiene opción tanto no tiene opción que si no hacemos caso nos multan entonces el votar por un no frente a esta propuesta no es decirle no a labores de fiscalización es decirle sí a la posibilidad de que multen a la municipalidad y se vean afectados sus recursos yo no niego la posibilidad no niego y en determinado momento la necesidad de que efectivamente se fiscalice pero eso no es lo que estamos discutiendo hoy hoy lo que estamos discutiendo es la necesidad de declarar barrera burocrática la expedición del carnet de sanidad dicho sea de paso después de las comisiones confieso que me dio curiosidad ese trámite en el de copia y fui a revisarlo y además de las razones económicas de que no se atendía a tiempo a las personas que requerían este carnet y que quizás sea uno de los fundamentos por lo cual fue declarado barrera burocrática otra de las cosas por la que se declaró barrera burocrática u otra de las razones o motivaciones fue que si algo no hacían esos carnets era precisamente garantizar la sanidad en el manejo de los alimentos o sea era un papel que no garantizaba nada y era un trámite que con el perdón de la expresión no servía para nada entonces yo creo que lo que hoy día estamos votando es nos ponemos en posición de que Indecopy nos multe o efectivamente eliminamos el carnet de sanidad yo creo que también resulta lógico poner en buena posición a la municipalidad y no exponernos a una multa después que vengan todas las posibilidades proyectos pedidos de cómo hacer una mejor fiscalización en los restaurantes suscribo lo dicho por el regidor Alba pero no condicionemos una cosa a la otra señor alcalde no hay más intervenciones muy bien pasamos al voto se somete a votación el proyecto de ordenanza que modifica la tabla de infracciones y sanciones administrativas aprobadas por la ordenanza número 461 MSI exonerando el pase de comisión de regidores de seguridad ciudadana fiscalización tránsito y gestión de riesgo de desastres con especial trámite de lectura y aprobación directa para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como sexto punto en el orden del día tenemos el siguiente licencia solicitada por el teniente alcalde Javier Valle de Negri del 6 al 8 y del 10 al 11 de diciembre de 2017 por motivos personales se somete a votación aprobar la licencia solicitada por el teniente alcalde del 6 al 8 y del 10 al 11 de diciembre de 2017 por motivos personales con la experiencia de trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor aprobado por unanimidad señor alcalde como séptimo punto en el orden del día tenemos el siguiente proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la solicitud de acogimiento al repro-afp a través del afpnet sobre la deuda por aportes previsionales establecido en el decreto legislativo número 1275 y su disposición de reglamentarios los señores regidores que tenemos un comentario al respecto pasamos al voto se somete a votación el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la solicitud de acogimiento al repro-afp a través del afpnet sobre la deuda por aportes previsionales establecido en el decreto legislativo número 1275 y sus disposiciones reglamentarias con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor aprobado por unanimidad señora Calde con octavo punto en el orden del día tenemos el siguiente licencia solicitada por el regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Valle del 1 al 10 de diciembre de 2017 por motivos personales se somete a votación aprobar la licencia solicitada por el regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Valle del 1 al 10 de diciembre de 2017 por motivos personales con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor aprobado por unanimidad siendo las 18 horas con 52 minutos y habiéndose a votado los temas de agenda se levanta la sesión muchas gracias